Ahora abrimos un turno de preguntas. Tenemos un cuarto de hora para que podáis preguntar todas aquellas dudas que os hayan quedado pendientes a los ponentes. Yo sí me gustaría hacer una pregunta. Desde aquí se ve poco. Una pregunta a Cristina, porque es una situación que se nos puede dar a todos. ¿Tú cómo manejas en consulta una situación en la que tienes un adolescente que viene acompañado de sus padres y tienes que informarle bien por lo que trae, por lo que sospechas o porque, como has comentado, hay que abordarlo en cualquier consulta? Todo el tema de información y prevención sexual porque, no sé, incluso los propios padres en algún momento hasta te pueden reprender. ¿Cómo manejáis eso vosotros que estáis acostumbrados? Pues lo primero creo que hay que pensar… Yo intento imaginarme dos cosas. Primero, cómo me gustaría que me hubieran tratado a mí y luego centrándonos en que nuestro paciente es adolescente. No son sus padres. Sus padres nos lo traen, pero cuando tenemos suerte vienen con ellos y vienen a escuchar. Entonces, lo más fácil es sacarlas de la consulta cuando vas a explorarle. Y dices, ah, bueno, ya no es tan pequeñito, ¿no? Igual puedes esperar fuera y luego ya haces las preguntas al adolescente solo. Bueno, preguntas o le dices. A lo mejor no vas a preguntar nada y vas simplemente a informar sobre cosas. Porque, vamos, no sé, nosotros tampoco nos gustaría que nos hicieran preguntas de nuestra vida sexual con nuestros padres, incluso siendo adultos, ¿no? Con lo cual, yo creo que eso es lo primero. Y luego, creo que hay que hablar con naturalidad, sin ponerse rojo, verde o morado, porque evidentemente que lo sienten. Y entonces, cuando vienen los padres, pues con naturalidad decir, bueno, ya hemos aprovechado para hablar de cosas de no sé qué tal. Lo que sí que está claro es que uno no puede, o sea, hablo de en general, si tienes que dar un diagnóstico, ese diagnóstico es del adolescente. Si estamos hablando de un menor que consideramos maduro, ¿no? Para recibir esa información y no le puedes traicionar. O sea, que todo lo que tú comentes a los padres tiene que estar pactado con el adolescente. El error más clásico es teclear mientras hablas, porque ellos no saben que estás tecleando. Igual estás apuntando, no sé, cualquier otra tontería, pero si tú hablas de prácticas sexuales y estás tecleando, el adolescente va a pensar que en el informe que luego das a los padres está esto. Hay claramente un problema de trazabilidad, porque en general no apuntamos estas cosas en ningún sitio y eso está mal. Deberíamos estar apuntando en algún sitio, pero claro, luego ese papel se lo das a los padres, ¿no? Entonces, ahí hay un problema de todos, ¿no? Pero claramente hay que respetar su intimidad y es un elemento legal, ¿no? Es solo de hacerlo bien. Pero vamos, es complejo. ¿Y no tienes ningún problema legal con estar a solas en una consulta con un menor? Porque entonces es un problema que nos planteamos, claro. Sí, es verdad que tengo la suerte de que casi siempre hay alguien más. Tal vez hay un residente o un estudiante o algo, ¿no? Pero es verdad que es una situación que se puede plantear como problemática y hay que intentar no estar a solas. Y una pregunta, Cristina. ¿Cómo reciben los adolescentes la información sobre la PrEP con esa edad? ¿O qué hacéis los pediatras? Es que no son conscientes de que es un problema. O sea, suficientes intentan evitar estar embarazadas, ¿no? O sea, esa es una situación, ¿no? Entonces, es una ITS que está lejísimos, ¿no? Pero es verdad que es muy difícil hablarles de eso si no tenemos nada útil que proponerles. Porque proponerles tomar una pastilla diaria no es posible. O sea, no… Entonces, hay que poder proponerles algo, pues, un non-acting, ¿no? Y cuando lo tengamos… Entonces, porque claro que tenemos todos adolescentes a los que se lo querríamos proponer, pero tenemos que poder proponer algo útil de verdad. Creo que tenemos a nuestra izquierda a Inés, ¿puede ser? Sí. Ah, es que no te veo bien con el reflejo. Perdona. Bueno, enhorabuena a todos los ponentes. Ha sido una mesa excelente. Y mi pregunta es para Lucio. Esta mañana nos ha comentado ya Michel Molina que en Francia están administrando PREP en las consultas de atención primaria. Y te quería preguntar si tú crees que esto lo veremos en España en algún futuro no muy lejano y qué barreras crees que hay para implementarlo. Gracias por la pregunta. El modelo español se basa desde el principio en que la dispensación de un fármaco que se considera hospitalario no va a salir de la consulta. Esa es como una especie de premisa inicial que yo creo que todos hemos sido conscientes en algún momento de que era algo que tenía que cambiar porque la efectividad, la capacidad para llegar a más gente pasa por sacar el fármaco a otros niveles. Por lo que tengo entendido y no soy experto en los aspectos administrativos y legales, no existe como tal una barrera a que se pueda dispensar el fármaco en otros niveles asistenciales. Quizás sí que habría un problema, un problema para de forma primaria que el fármaco esté disponible en oficina de farmacia, en farmacia de calle, pero de forma coordinada con la farmacia hospitalaria el fármaco puede salir tanto a centros de salud como a centros comunitarios como a farmacias de calle siempre y cuando exista un control estricto como el que habría dentro del hospital. Y esa es la parte administrativa que hay que resolver. Me consta que en Barcelona Checkpoint hay iniciativas que están llevando a cabo este tipo de medidas. No sé si lo hacen coordinado con algún centro de salud específico. Me consta también que en Madrid hay iniciativas en el área centro para sacar el fármaco a oficina de farmacia, insisto, controlando el fármaco como se controlaría dentro de un hospital, desde que el fármaco se recepciona, se prescribe, se empaqueta, se remite a y el paciente lo recoge, o sea, con un control súper estricto. Pero, evidentemente, esto se puede hacer y yo creo que en algún momento lo conseguiremos en el entorno en el que merezca la pena, que no todos los entornos son iguales. Pero vamos, creo que sí. Gracias. A ti. Perdón. Bueno, yo quiero agradecer a los cuatro ponentes vuestras respectivas presentaciones. Yo diría que esta mesa redonda ha sido un poco desasosegante. Después de la tranquilidad que nos han dado las células NK y las vesículas extracelulares, hemos pasado a una mesa redonda de desasosiego repetido. Cristina nos ha puesto con el corazón en un puño o en vilo por los hijos, incluso nietos, casi bisnietos. En fin. Pero bueno, que tampoco pienses, Cristina, que estamos aquí de nuevas. Que lo que vemos en el negociado de los adultos es terrible. Probablemente, si vosotros lo vierais, os veríais sorprendidos. En cuanto a Julio, el compañero de enfermería no nos ha dicho cuál fue el devenir del aterrizaje en Marruecos. Si fue un traslado al hospital, espero que sí. Hubo otro tipo de traslado. Pero, generalmente, cuando se trabaja en condiciones precarias, como es el avión, por mucha experiencia que se tenga, los resultados no suelen ser satisfactorios. Y hablando de precariedades, pues, en la PREP, a nivel… Voy a ser rápido y no quiero politizar, ¿eh? Pero las injusticias que hay entre distintos centros, distintas comunidades, son brutales. Y la enfermería en las consultas PREP brilla por su ausencia en una gran parte de los hospitales de este país. Brilla por su ausencia. O está en unas condiciones tan precarias como la precariedad de vuestro manejo de la parada cardiorrespiratoria en el avión. Y eso es muy importante. Yo no quiero politizar, pero es así. Y los enfermos de PREP demandan una atención que es un tipo de consulta de alta eficiencia. O sea, no es que tengamos que manejarlos como los enfermos de la consulta VIH. Es que demandan más. Y, además, es importantísimo que lo hagamos bien. O sea, no se trata de que… Bueno, es que no son enfermos, tratemos los de cualquier… No, no. Es que es un ejemplo de la oportunidad que existe para hacer una medicina de calidad. Porque la importancia y la utilidad de la PREP es indiscutible. Ahora, y aquí paso a Lucio. Y un poco enlazando con el comentario que te ha comentado la compañera. Yo no sé en Ásterdam que tiene esos resultados tan magníficos de la PREP. ¿Cómo lo estarán haciendo? La atención primaria de nuestro país está absolutamente en mantillas. Apenas si saben que existe la PREP, apenas si saben cómo dirigir a los enfermos a las consultas hospitalarias para hacer PREP, cuanto más para aplicarla a ellos. La sobrecarga de trabajo que tienen y la saturación no tiene nombres, no hay palabras para decirlo. Y yo digo que a mí me parece que lo lógico, efectivamente, se ha implementado con distintos criterios, de distintas maneras, en distintas comunidades autónomas. Creo que el liderazgo claramente lo ha llevado Cataluña, pero en grandes ciudades como Madrid y demás ha sido un poco un calzador. Y probablemente aprovechando que las consultas de VIH están algo más descargadas de trabajo que antes porque los enfermos son más fáciles de manejar. Pero yo creo que en tu presentación faltaría una diapositiva o dos, inevitablemente, para hacer alusión a que debe haber centros de salud sexual. Que son la clave de que esto se haga como Dios manda. ¿Perdón? No, no, que es una necesidad, claramente. O sea, Lucio, yo creo que lo ha dado por hecho, pero me ha encantado tu presentación, es más, te la voy a pedir. De todas maneras, como andamos cortitos de tiempo… No tengo más que decir. No, el congreso que viene te vamos a invitar también a dar una charla sobre el tema, sin duda. Muchas gracias, Pepe. Lo agradezco de antemano. Y Nacho, que estás aquí. Yo quería, bueno, hablando un poco de lo de Pepe, pero mil veces más corto, quería preguntarte, Julio, me ha gustado mucho tu charla. Yo soy un fiel convencido de que la enfermería es un profesional sanitario al mismo nivel que otros profesionales sanitarios. Y Pepe decía, es verdad, que en muchos sitios se echan falta la enfermería, hay muchos sitios donde trabajan mucho. La pregunta es, tú has hablado de un grupo de estudio VIH de enfermería. ¿Dónde está ese grupo? ¿Dónde os estáis anidando? ¿Qué problemas legales tenéis? Estamos en el Congreso Nacional de Jesida, por eso es una oportunidad excelente. Hay aquí gente de la Junta Directiva para buscar sinergias, porque, te vuelvo a repetir, firmemente convencido de que enfermería es crucial. Y es un grado universitario, igual que medicina, con mucha labor intelectual, cosa que son muchos gestores, no lo saben. Y, desgraciadamente, pocos, pero algunos médicos tampoco. Pues, muchas gracias por comentarlo. La verdad es que, mira, la experiencia que he tenido trabajando, por ejemplo, en Cataluña, donde he tenido la oportunidad de trabajar en Trasanas, y luego también en Barcelona Checkpoint, durante un año, al principio de la implementación de la PREP, pues, me ha dado herramientas para entender. Luego, también he tenido la oportunidad de irme a vivir a la comunidad de Canarias, de donde soy de La Palma. Y las diferencias son abismales y grandes, ¿no?, a la hora del abordaje y del trabajo. Pero me imagino que también, compartiendo con otras compañeras enfermeras de otras comunidades, pues, vemos también, donde muchas veces depende, como hemos dicho antes, de cada gestión, cada comunidad o cada directivo de hospital o gerentes de hospitales, ¿no? Pero yo creo que sí que es importante que esa accesibilidad, esas listas de esperas y esas colas, para poder, por lo menos, hacer el seguimiento y que el médico pueda concentrarse en aquellos pacientes complejos, pacientes UAH, podría ser, al igual que funciona en otros países, una estrategia muy buena a seguir. El grupo se ha creado por nuestra propia necesidad de conocernos y saber cómo se está funcionando en otras comunidades y estar en contacto y pasarnos materiales y hacer nuestras propias jornadas formativas. De momento, hemos intentado ver de qué manera nos podíamos legalizar, pero lo vemos todo un poco como estamos ahí poco a poco trabajando y vemos a ver qué se puede hacer en el futuro, pero con muchas ganas de apoyar, colaborar. Y es uno de los motivos por los que desde hace mucho tiempo venimos a lugares como estos, porque nos gusta formar parte del equipo. Eso es una de las cosas que en Seisida tenemos muy claro, ¿no? Y la colaboración del personal de enfermería en las sociedades es central, ¿no? De hecho, en la Junta Directiva hay personas de enfermería siempre representadas. Y, bueno, creo que nos queda tiempo para una última pregunta, que creo que el Lucio quería hacerle a José Luis. A ver, yo te quería preguntar, porque me parece que es un tema súper bonito, los que lo hemos vivido, que yo creo que muchos de aquí hemos vivido en primera persona la epidemia de Monqui, ¿qué papel crees que puede tener la vacunación ahora mismo en dos escenarios? Primero, vacunando a personal sanitario, que es una indicación que tiene cuando estamos en primera línea de contacto con los pacientes y quizás esos poquitos casos se podrían haber prevenido. Y hay la saco a colación por sensibilizarnos al respecto también. Y, segundo, ¿qué papel podría tener la vacunación para prevenir reinfecciones si es que se demuestra que existen? Y quizás me estoy adelantando mucho. Bueno, gracias, Lucio, por la pregunta. La vacunación es clave. O sea, de cara al futuro es clave. Esto no ha acabado. Los pox virus son peligrosos. Y muchas veces cuando crees que has solucionado el tema, vuelven. No les puedes perder la espalda. Fijaros que hace dos semanas ya comunicaron de un chico belga que había ido al Congo y se infectó por un empox, la CLEID-1. Sabéis que lo que ha afectado aquí ha sido CLEID-2B, fundamentalmente. CLEID-1 es un empox con una mortalidad del 4%, no del 1%, es decir, es una forma más severa y que transmitió la infección por vía sexual en un montón de clubs a los que ha existido en Congo. Es decir, es un problema que no está cerrado, por mucho que ahora veamos poco, pero yo creo que en centros donde estamos en zonas calientes, como puede ser el clínico, vosotros o nosotros, seguimos viendo. Y la forma de abordarlo es la vacuna, sin lugar a dudas. La vacuna que se ha visto que puede ser eficaz en los que nos vacunaron hace 50 años, porque hay datos Nature y hay datos, como he presentado ahora, en los que mantienes un buen título de anticuerpos, con lo cual es clave. En personal sanitario también son pocos los casos de infección nosocomial, siete al menos los comunicados, pero que, como tú bien dices, serían muy prevenibles. Al principio costaba Dios y ayuda que los sistemas te permitiesen vacunar al personal sanitario, porque habían estratificado como los grupos de más riesgo, los primeros en vacunarse. Pero ahora, al menos las personas que atienden a individuos que pueden venir con empoxio, creo que es fundamental. Con lo cual, vacunas, sin lugar a dudas. En personas que lo han pasado, hay descritas reinfecciones. En cualquier caso, la inmunidad que produce la infección leve, sobre todo, es mayor que la que produce la vacuna, a nivel de respuesta citotóxica, pero cualquier refuerzo no está de más. Y en personal sanitario, en forma de PrEP, yo lo veo más que correcto. ¿Tenéis alguna otra pregunta, sugerencia? Pues damos por finalizada la reunión y, nada, gracias por vuestra asistencia y que disfrutéis del Congreso. Gracias.